¡Guapa! La Sandrina, ¡qué guapa, qué es! Oye Irene, pero pagando no irías? Pero es que yo la tengo que llevar suelta en el coche ¿Como el transportín? No me cae en el transportín en el coche ¿Que no es que mi asiento se va para adelante? Es guapa, esta perra es guapísima eh, pero mucho Y es re guapa, ya te dejamos tocar, pero todavía nada ¿Qué? 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 Ah mira, guarda el otro, para quedar ahí quieta